Y ante el aumento de la migración en el mar Mediterráneo, esta situación afecta a las costas españolas. Nuestro compañero Sergio Rodrigo nos enviaba un reporte más temprano que compartimos con ustedes. Bueno, efectivamente se incrementan los flujos migratorios de nuevo en el mar Mediterráneo. En las costas italianas, en concreto en el canal de Sicilia, se han rescatado más de 2.000 migrantes por parte de la Marina Italiana, la Guardia Costera Italiana y apoyados también por embarcaciones inglesas, alemanas y maltenas, que en estos días están rescatando a los migrantes que atraviesan el mar Mediterráneo en esa ruta migratoria entre las costas libias y el sur de Italia. Aquí también, en las costas del sur de España, en concreto entre los flujos entre el norte de Marruecos y el sur de España, se han incrementado estas últimas horas con más de 5 embarcaciones de plásticos que han sido rescatadas por salvamento marítimo. Más de 116 migrantes son los rescatados en las últimas horas en el mar Mediterráneo. En concreto, son la gran mayoría varones. Eso sí, se habla también de 16 mujeres y dos menores que han atravesado el mar Mediterráneo a través de la balsa de plástico. Preocupa su futuro porque aquí los migrantes están siendo detenidos y trasladados a las comisarías provinciales, tanto de Almería, Málaga y Tarifa, que son los principales puertos de estas rutas migratorias del mar Mediterráneo entre Marruecos y España. Preocupa su futuro porque España, a partir de ahora, estos migrantes pueden enviarlos a centros de internamiento de extranjeros y también pueden ser deportados. Preocupa, por favor, también de las organizaciones internacionales que reclaman a España un mayor compromiso en el trato de estos migrantes. Sin embargo, en estos últimos rescates no se ha permitido el acceso a la prensa ni a los equipos de Telesur, que han estado intentando filmar la llegada de estos migrantes, que en muchos casos son refugiados que vienen desde el norte de Marruecos. Los expertos también señalan que el incremento de los controles policiales va a aumentar en los próximos días los flujos entre Marruecos y España y lo están atravesando a través de rutas más peligrosas como son las balsa de plástico, que se incrementa tanto en Libia como en Marruecos.